Buenas tardes, gerente de Viva, la empresa de vivienda de Antioquia, señor Guillermo Palacio Vega. Cuéntenos, por favor, cómo fue la experiencia que tuvieron hoy con Ministerio de Vivienda y con el señor gobernador en la entrega de viviendas gratuitas en Sabana Larga y también en Ituango. Sí, no, pues la verdad felices, encantados, orgullosos de poder llevarle tanta alegría a 180 familias de los municipios de Ituango y Sabana Larga. Algo, la verdad, nunca antes visto. Uno ver familias sin recursos, familias que viven del jornal que se gana alguno de sus hijos uno, dos, tres días a la semana y hoy por primera vez en la vida teniendo su casa propia. Pudimos entrar, conocer las casas, unas casas lindas, unas casas cómodas, la verdad felices, agradecidos con el gobierno nacional de esta alianza que hoy está dando frutos y es con la entrega de 180 casas. Vamos a seguir trabajando, decirle al pueblo antioqueño que vamos a seguir buscando para que Antioquia piense en grande, piense en grande a través de unos municipios de propietarios, es decir, que la gente pueda tener su casa propia. Así que vamos a seguir contándoles, vamos a seguir informándoles para que estén muy pendientes de todos los avances que vivas en el departamento de Antioquia.